La Escuela Sagrado Corazón En este caso no pasamos por las calles pero la respuesta igual fue muy positiva, la gente se acercó a las instituciones con sus bolsitas y bueno hemos notado la verdad un gran gesto de caridad, de amor al prójimo que era lo que nosotros realmente queríamos destacar en este mes del Sagrado Corazón en el que bueno este año se festejó y se celebró de una manera muy diferente a la que veníamos haciendo otros años. Agradecer a todas las familias, a toda la gente de la comunidad que también se sumó sin pertenecer a nuestras instituciones por la amplia colaboración, por todo lo que trajeron y bueno a la comuna que nos va a permitir hacer llegar todos esos productos a las diferentes familias que lo necesitan. En nombre de toda la comunidad educativa y de la unión de padres de familia agradecer a todos los que se acercaron a dar alimentos en forma solidaria y como lo manifestó Silvia dar de corazón pensando en nuestro santo patrón. Y se hicieron muchas actividades, una de las que se realizó fue la novena donde durante nueve días se subieron audios, videos realizados por los docentes de los distintos años tratando de convocarnos en la oración. Si bien pensamos también en un gesto generoso, solidario, también pensamos en crecer espiritualmente. Bueno, lo realizamos a través de la novena culminando con la celebración de la misa. Ansiosos todos, docentes, padres, todos tenemos muchas ganas de comenzar. Bueno, estamos esperando cuando oficialmente desde el Ministerio de Educación nos habiliten para poder comenzar con toda la energía para tratar de recuperar y acrecentar y seguir en esta trayectoria educativa que tratamos de formar entre todos. También quiero agradecer a Marina por siempre nos da un espacio y nos permite acercarnos y sabemos que su gestión es compleja en esta situación que trascendemos y que estamos transitando todos. Bueno, pero siempre nos brinda un espacio y nos da una mano para continuar apoyando nuestros proyectos, apoyando nuestras propuestas. Así que bueno, muy agradecidos por todo lo que nos brindan. Gracias.